La prensa gráfica junto a Living Pink se unen una vez más para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama. Este año, 20 diseñadores y 20 mujeres sobrevivientes al cáncer demostrarán en una pasarela la lucha y el positivismo que hay en ellas. La gala se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Hotel Crown Plaza y contará con la presencia de varios artistas que, con su talento, apoyarán a las salvadoreñas que luchan contra la enfermedad. Almacenes Imán, Banco Promérica y Hotel Crown Plaza se suman al evento para que 3.000 mujeres de escasos recursos en El Salvador puedan tener acceso a un chequeo rosa, que incluye la mamografía y una cita ginecológica para prevenir la enfermedad. Gracias por ver el video.